Nos acompaña Michael Shifter, él es presidente de mérito del diálogo interamericano, analista y conocedor de la política de la región. Michael, gracias por acompañarnos nuevamente. Primero, reacción a lo que está ocurriendo, lo que has visto desde ayer, estas detenciones solicitadas por la Fiscalía y las declaraciones que ha hecho María Corina Machado. Bueno, obviamente estamos en una situación bastante grave y muy preocupante. El régimen de Maduro no quiere arriesgar su poder, han violado los términos del acuerdo de derrabados. Y ahora, la buena noticia es que a pesar de todo esto, la oposición está decidida a participar en elecciones del 28 de julio. Obviamente no es una elección libre y justa, pero es entre dos opciones muy malas, es la mejor opción. Vamos a ver qué hace María Corina Machado, pero yo creo que hay una voluntad y una actitud por parte de todas las fuerzas de oposición de unirse y presentar una frente coherente frente a la dictadura de Maduro. Michael, las comparaciones no siempre son precisas, pero Rusia acaba de pasar por una elección en la que Vladimir Putin no tuvo oposición real y los candidatos que podían tener alguna opción no se les impidió participar y ganó por una mayoría abrumadora. ¿Es algo similar a lo que estamos viendo en Venezuela, en donde se habla de elecciones, se lleva a cabo el proceso, pero en realidad no se permite que participen quienes le puedan representar una amenaza a Nicolás Maduro? Bueno, obviamente el régimen no quiere una amenaza porque saben que si María Corina es candidata va a perder. El régimen no es popular, no tiene apoyo de los venezolanos, esto es dramático y la gente quiere un cambio. Eso es obvio de acuerdo a todos los estudios, a todas las secuestras. Sin embargo, el poder obviamente es algo que el régimen quiere preservar, quiere prepararse en el poder. Necesita elecciones frente a la comunidad internacional, pero elecciones que están totalmente controladas y no hay ninguna posibilidad que gane la oposición. Entonces yo creo que tenemos que pensar en un poco qué pasa después del 28 de julio, hacia el futuro, si la oposición es capaz de seguir la unidad que tiene, que ha mostrado frente a esa elección y obviamente tratar de seguir adelante en un proceso que tomará tiempo. No va a ser de un día para otro, pero yo creo que la dinámica es algo que es muy positivo y puede resultar en una transición democrática eventualmente. Michael, uno de los temas que uno escucha es el papel de la comunidad internacional, el papel de Estados Unidos, la responsabilidad de Estados Unidos. ¿Puede Estados Unidos resolver este tema? ¿Tiene Estados Unidos la responsabilidad de resolver este tema? ¿O esto es un tema que deben resolver los venezolanos, que fueron ellos mismos quienes crearon esta situación? Bueno, yo creo que la capacidad que tiene Estados Unidos para resolver este problema es bastante limitado, sobre todo en la luz del fracaso de los incentivos que ofrecieron a Maduro en cuanto al tema de sanciones, que obviamente no ha funcionado. Fue una apuesta sensata, razonable, pero no funcionó porque entre incentivos y mantenerse en poder, obviamente el régimen quiere mantenerse en poder. Entonces yo creo que en este momento la gran tarea es dentro de Venezuela, dentro de la población venezolana y la oposición para seguir la lucha, a pesar de toda la represión y las medidas totalmente dictatoriales del régimen, perseguir eso y el papel de Estados Unidos es más bien hacer todo posible para respaldar y apoyar el proceso de la oposición y las decisiones que toman en la oposición y que si sea la candidata María Corina o Machado o sea otro candidato, que eligen entre ellos para presentarse, apoyar ese proceso y en la medida posible tratar de que hay ciertas condiciones, por lo menos positivas, si hay una inversión internacional o hay otros elementos para mejorar las condiciones, reconociendo que no va a ser una elección libre y justa, pero es importante participar y seguir el proceso de todas maneras. Muchas gracias Michael. Michael Shifter, analizando lo que se viene en este proceso electoral y todos los desarrollos de estos últimos días. Gracias Michael por estar nuevamente en Directo USA.